Y después te podés cruzar con alguno de los chicos que viven en situación de intemperie Buscando droga o quizás buscando alguien a quien abordar Este gil de rensular Alto gato Qué fácil que fue, que maldita Rica natural, no puedo esperar más Eh, knowledge Mira Hydra, aprende Acreaza Hydra Estoy en una situación crítica, me están por meter presa, lo lamento No amigo, ¿por qué me morí? No amigo, ¿verdad? Lulipas 7 crazy effects of LSD on your brain 7 No amigo, ¿verdad? Vos sos tremendo pete Mejor que entre en frente de mí No te metes Vos sos tremendo cabeza de bonete Como el cabbage, mejor correte Con qué voz a vos te voy a decir que Estos 5 beats son para una persona muy especial Una persona que lo ha dado todo Gracias Carlitos, te quiero Te amo Carlitos, te quiero muchísimo Sí, para ti Para ti, morocho, palo de corazón La recalcada concha de mi puta hermana Gente, confirmado Esto sí es importante para mí Y esto también lo voy a decir en el video que voy a hacer mañana Nos vamos a casar Quedo en Twitch No les pagan a los jugadores de la selección, boludo No les dan plata Cobran guita porque obviamente Ir a la selección te genera ingresos De alguna manera Pero no les pagan un sueldo, boludo Les pagan a... ¡No! ¡No! ¡Le pagan al club, pelotudos! ¡No les pagan a los jugadores! ¡Le pagan al club! ¡Por sacarle al jugador! ¡Idiotas! ¡Qué chat de mierda, loco! Hoy volví al stream Estuve casi más de dos semanas sin streamar Me anemería Me anime Me anime Un cortocircuito A ver, hace una risa falsa ¡Sí, sí! Haz el pelo Mira la gana de darte un beso que tiene eso Qué mentira Mira, mira, mira mi cara Va Mira cuando te acercas Espera, mira ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!